¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres ¿Sabías que la hacha suena? Bueno, pues hemos estado... Creo que hemos tenido un buen nivel de entrenamiento Sobre todo al final de la semana Cuando hemos podido recuperar Han entrado en dinámica más Montañana y Luis Que sí que... Bueno, es algo que vamos a tener que arrastrar durante toda la temporada O sea, lo que queda Pero sí es cierto que los vamos guardando Para que la calidad del entrenamiento sea Pues mayor al final de la semana Y entre ayer y hoy Pues hemos sacado, creo que, dos buenos entrenamientos Los demás Más o menos bien Sin ningún tipo de problema Preparando el partido Un partido contra Marín Que ya tenemos la experiencia de haberle ganado allí Allí hicimos un buen trabajo defensivo Que es precisamente lo que nosotros en línea general Hemos mejorado Desde la llegada de Monti Y bueno Esperando tener un poquito más de Capacidad de sumar En ataque Que es lo que nos está faltando Pues para... Unas veces para ganar O otras veces para... Pues para no tener tantos problemas Para ganar el partido Pero... ¿Y si llegan para jugar? ¿En la condición de la que está la verdad? Sí, sí Bueno, Monti No... Ni muchísimo menos al 100% Pero sí que llegará para jugar Pues lo mismo tenemos que hacer Algo parecido a... A lo que hicimos contra Pratt ¿No? Estar dándole relevos cortos O... Bueno, vamos a ver Y... Y Luis, sí Luis estará Porque... Además Tío que aguanta el dolor Y... Y podrá estar en... Para poder... Para poder participar Sin ningún tipo de... De problema ¿Y Javier Cárcel está para jugar? Sí, sí Javier está... Bueno Físicamente también tiene... ¿Tiene sus problemas? No Es... Mira, hay jugadores que tienen Más capacidad de adaptación A una liga que a otra Hay unos jugadores que tienen Que su propio carácter Les... Les ayuda A poder aclimatarse Con más o menos facilidad Y Javier que tiene un físico tremendo Sin... Sin estar al 100% De su capacidad física Porque también arrastra Arrastra problemas Desde hace... Semanas Pero bueno Es un jugador joven Y... Muchas veces Ya lo he dicho Muchas veces Todo se juega con la cabeza Y todo depende muchas veces De tu confianza Y... Y ahora pues bueno Nuestro trabajo es intentar Que entre en el engranaje Y... Y sume Eso es lo... Ese es mi propósito ¿Has encontrado con Juanma En el antiguo De los cuatro vientos? Por lo menos A nivel... A nivel ofensivo Nosotros sí que hemos encontrado Un recurso importante Sobre todo porque además Nos crea los suficientes espacios Para que Monti pueda jugar Más situaciones de poste bajo Y crear también Desde poste bajo Con él Pero sí que nos abre Nos abre muchos espacios Y sobre todo Hemos ganado Un pasador En puestos interiores Que era algo que carecíamos Desde principios de temporada ¿O sea que Lucho No habrá complicado? Bueno Yo creo que a ellos Les va a costar Defender ese tipo de situaciones Pero posiblemente A nosotros también Nos cuesta Defender situaciones De... De cuatro Porque Lucho puede ir Al poste bajo Con facilidad Entonces también Ahí nos costará Bueno Lo normal Lo normal Lo que hemos podido ver Al Marín ¿Cómo es? Al Marín es un equipo Que tiene las ideas muy claras De cómo quiere jugar Sobre todo porque Está marcado por Dos jugadores Muy importantes En la categoría Y por su experiencia Que son Lucho Fernández Y Aramburu Es un equipo que Sabe dónde quiere llevar La bola Siempre en ataque Que es a situaciones De poste bajo Donde crea muchísimo juego Con Aramburu Y Lucho Que no solo Te abre el campo Porque siempre es amenaza Desde la línea de tres Si no es capaz también De postear Por su experiencia Entonces En ese sentido Es un equipo que tiene Muy muy claro Las cosas Me gusta OMS Porque es un tres Grande Que es capaz de rebotear De ir a situaciones De poste bajo Nos creó problemas En el rebote En el partido De Marín Bueno Es un equipo que A mí A mí personalmente Me gusta En Fuenlabrada Hicieron un grandísimo partido Estuvieron muy cerquita De ganar Muy cerquita De ganar Supongo que necesitas Que en este partido Anoten todo Sí Necesitamos que toda la gente Esté más o menos En sus números Y que alguien Sume un poquito más De la cuenta Eso es lo que necesitamos Sí O sea Tú te echas las cuentas Y es lo que necesitamos Para poder ganar Porque sé que defensivamente Lo mismo mañana Resulta que somos un caos Espero que no Pero atrás somos sólidos Pero hay que anotar Para poder ganar Porque no siempre Vas a poder dejar Equipos en 57 O en 65 Hay veces que Cuando hay equipos De calidad Normal es que se vayan Entre 74 O 75 puntos Y para llegar a esa cifra Nosotros tenemos que estar A un buen nivel ofensivo Es decir En realidad ¿Anotan eso Que tú esperabas También esos puntitos O se hubiera hablado ¿Dónde? Bueno Nosotros estuvimos bien atrás En momentos Sobre todo Cuando conseguimos remontar Estuvimos mucho más duros Nos pusimos un punto arriba Pero Bueno Fue un cúmulo de cosas Que no anotábamos Y el cansancio De jugadores importantes Que tuvieron que estar Mucho tiempo En cancha De esta semana Que esta es la personalidad Que tenía que haber tenido Desde el principio de temporada ¿Te arrepientes Haber configurado el equipo Muy centrado En los A los extranjeros Al principio Y ahora No Era una forma De plantearnos El equipo Y que si Y que la construcción Del equipo Si no hubiera sido Por circunstancias Casi Extradeportivas Pero no solo Del tema De Kelsey Sino de De adaptación De los jugadores jóvenes Podríamos haber jugado Perfectamente Con el equipo Que habíamos planteado Pero Al final No todo el mundo Se adapta A estas ligas Y si es cierto Que cuando Con los jugadores Tres jugadores interiores Muy muy jovencitos Y neófitos En la categoría Se notaba Al final se notó Si un par de ellos Hubieran dado El salto De madurez Antes Pues hubiéramos podido jugar Sin ningún tipo de problema Pero Bueno Hemos tenido que echar Manos de lo que teníamos En algo Que ya teníamos pensado Desde el principio Que era la posibilidad De que Juanma Pudiera jugar De cuatro Pero ahora se ha convertido En un jugador Mucho más importante Porque Creo que Sobre todo Con la llegada de Monti El equipo Juega mejor Con más espacio Bueno Mantener nuestro nivel Mantener nuestro nivel Defensivo Creo que va a ser clave El poder jugar Más situaciones A todo el campo No limitarnos A jugar cinco Contra cinco En medio campo Donde Bueno Posiblemente Cualquier equipo De la liga En les plata Tiene más dificultades Para anotar Si nosotros Somos capaces De jugar De hacer Doce Catorce puntos No solo en punto ataque Sino en situaciones De transiciones Defensa-ataque Un poquito más rápida Tendremos más opciones De ganar Y bueno Que Que anotemos Un poquito Que la gente Sea capaz De sumar Pues con Repartiendo los puntos En más jugadores No centrados Siempre en los mismos ¿Por qué no estáis En la torre ¿No te? Pues porque ha habido Equipos que están Lo han hecho mejor Que nosotros Tan fácil Tan fácil Como eso Toda cosa Primero No era Una prioridad Para mí No lo era Yo creo que Se nos puso La etiqueta De favoritos Como a otros Equipos Que están Como nosotros En la En ahora mismo En la En la clasificación Y esto Se termina Al final De la temporada Cuando terminen Los play-offs No tengo ni idea De quién quedará primero Es una cosa Que ni descarto Ni la tengo Ni la tengo Una obsesión Con eso Llegaremos al final De la liga En las mejores condiciones Posibles Para afrontar El partido En las play-offs De la mejor forma Posible Pero la copa Pues bueno Está bien Es bonito Ya la he ganado Está muy bien No sé cómo No sé el nombre que tiene No sé si es Si es Urdangarín Copordangarín O Marichalá O no sé Pero tampoco es una cosa Que me preocupe Eso ¿Qué va a hacer Esa será? Vamos a entrenar Como si tuviéramos competición Y vamos a jugar un partido El jueves Jugaremos en Badajoz Contra el equipo De Nando Bermejo Jugaremos allí Un partido Que nos valga Para competir De verdad Entrenaremos el viernes Y daremos el fin de semana Libre Y luego Esa semana Sí que estará Muy encaminada A recuperar La gente Que está Tocada Física Física Física